¿Alguien me puede explicar por qué estamos mirando el techo? Es que hoy no se explican cómo influyen las estrellas en nuestra vida. Y nos van a hablar de los beneficios de los masajes japoneses, pero no veo ninguna masajista por aquí. Ah, esa fue la gente que yo vi en el camerino. Día a día a las dos de la tarde por TeleMundo, tu canal siempre.